Soy el dueño del palero Cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán Donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos El del cártel caliciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por herra y cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos Y monstruos para los caminos Brazos armados que tengo Los élites y los guerreros A los amos del terror Los del Tai del jardinero También del ochenta y cinco A las órdenes de México Merinovi el compañero Que salgan del encierro Los estamos esperando Dos aquí sigue tomando Y también a mi princesa Y a los quisiera a mi lado Vengase compadre Tuli Son cosas guías de la vida Y andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Del uno y tres va un saludo Para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente Que son gente de las cuatro Letras que tiene el cartel Y el del señor de los gallos El del palenque Los alegra el barranco ¡Ánimo plebes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!